La gallina no ¿Cuál es el huevo o la gallina? Diga que nació primero La gallina no La gallina no No te comas la gallina Que pone los huevos de oro La ilusión es repentina La ilusión es un tesoro Dígame señor primero Si es que uno es como cero ¿Cuál es el huevo o la gallina? Diga que nació primero La gallina no La gallina no No te comas mi gallina Mira que pone los huevos de oro No te comas la gallina Que pone los huevos de oro La ilusión es repentina La ilusión es un tesoro Dígame señor primero Si es que uno es como cero Si es que uno es como cero ¿Cuál es el huevo o la gallina? Diga que nació primero La gallina no La gallina no La gallina no La gallina no Oye mi negra No me da Oye mi negra Comente los patos Pero menos la gallina A cuidarse a todos Las lolitas y los lolos Llevo un garbancito Cuidado 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 Que me estoy cuidando Cuidado Que te están casando Cuidado La 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 Un día me fui de fiesta Con una lolita mía Y cuando llegué a mi casa Me saqué la lotería Cuidado Que me están cuidando Cuidado 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 La 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 Cuidado 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 Cuidate, la 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 la, ya no puedo defenderme, yo no sé lo que me pasa, me parece que me dieron por un conco calabaza Cuidate, que me están cuidando, cuidate, que me están casando, cuidate, con una lodita, cuidate El día en que yo me muera, cuando vayan al velorio, lo que quiero es que me canten todo el mundo en el morfoglio Cuidate, que me están cuidando, cuidate, que te están casando, cuidate, cuídate tú, cuidate, con una lodita Cuidate, que me están cuidando, cuidate, 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 cuidate Cuidate, que me están cuidando, cuidate, de los Zamora, cuidate, que me están cuidando, cuidate Cuidate, que me están cuidando, cuidate, 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 cuide, 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 Pirulín Pirulín, 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 si te retratas vas a salir Pirulín, 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 si te retratas vas a salir Aquí te tengo tu pirulín Lupe, no seas tan loca, la cosa no es por ahí Ay, mírate, tengo tu pirulín Pirulín, 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 si no me quieres me voy de aquí Pirulín, 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 si no me quieres me voy de aquí No tengo nada que pedirte a ti Lupe, no seas tan loca, la cosa no es por ahí Ay, mírate, tengo tu pirulín Que yo te traigo tu pirulín No tengo nada que pedirte a ti ¿Qué haces de la gente, pirulín? Voy a estar volando Voy a estar volando No tengo nada que pedirte a ti Pirulín, pirulín, aquí te tengo Aquí, aquí te tengo mi vida Pirulín, pirulín, si te retratas vas a salir Si te retratas vas a salir, aquí te tengo Tu pirulín Lupe, no seas tan loca, la cosa no es por ahí Y yo te traigo tu pirulín Ay, mírate, tengo tu pirulín Y yo te traigo tu pirulín Pirulín, 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 si no me quieres me voy de aquí Pirulín, 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 si no me quieres me voy de aquí No tengo nada que pedirte a ti Lupe, no seas tan loca, la cosa no es por ahí Que yo te traigo tu pirulí Oye compadre, compadre, sírveme un piquito a mí pues O pico, piquito a mí compadre, ¿verdad pues? Paldita borrachera que me va tumbando, por más que yo no quiera me voy tambaleando Paldita borrachera que me va tumbando, por más que yo no quiera me voy tambaleando Paldita borrachera no la aguanto más, por esta tempradera que me va tumbando Paldita borrachera no la aguanto más, por esta tempradera que me va tumbando Aguantame negrita que me voy cayendo, porque te quiero tanto que yo estoy bebiendo Agárreme negrita que voy resbalando, con esta botellita que me voy tomando Paldita borrachera no la aguanto más, por esta tempradera que me va tumbando Paldita borrachera no la aguanto más, por esta tempradera que me va tumbando Música Música Maldita borrachera que me va tumbando Por más que yo no quiera me voy tambaleando Maldita borrachera que me va tumbando Por más que yo no quiera me voy tambaleando Maldita borrachera no la aguanto más Esca templadera que me va tumbando Maldita borrachera no la aguanto más Esca templadera que me va tumbando Aguantame negrita que me voy cayendo Porque te quiero tanto que yo estoy bebiendo Agárrame negrita que voy resbalando Con esta botellita que me voy tomando Esta borrachera no la aguanto más Con esta tecladera que me va a tumbar Con esta borrachera no la aguanto más Con esta tecladera que me va a tumbar ¡Fuera compadre! Hoy en la línea es como bailo con el volque En Perú nos relozamos ¡Epa! 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 Ya estás conocido ya De tomar una colación estos muchachos Mi mujer me dijo esta madrugada Ponte en algo mijo porque estás en nada Tendré que buscar remedio para que se me levante Me dice que tengo muerto el espíritu compadre Tendré que buscar remedio para que se me levante Me dice que tengo muerto el espíritu compadre Ya estoy aburrido Con esta mujer De noche no duermo No sabe qué hacer Ya estoy aburrido Con esta mujer De noche no duermo No sabe qué hacer Ya no la soporto No sé cómo vivo Porque a todas horas Me dice lo mismo Ya no la soporto No sé cómo vivo Porque a todas horas Me dice lo mismo Ella quiere que trabaje Toda la noche y el día Como tiene un restaurante Me pone a hacer la comida Ella quiere que trabaje Toda la noche y el día Como tiene un restaurante Me pone a hacer la comida Yo lavo la losa Después que cocina Trabajo y trabajo Se duerme tranquilo Yo lavo los platos Después que cocina Trabajo y laburo Se duerme tranquilo Yo lavo la lao Trabajo y laburo Chau bacalur La cruxeta te lo dejo ¡Eh! ¡Eh! Ay, mi rubia, deja de aplaudir y ráscame la espalda Ráscame la espalda Ráscame la espalda rubia, mira que me está bajando Siento que me falta el cuervo y así no puedo seguir cubriendo Ráscame la espalda rubia, no perdamos el pasito Mira que me falta el cuervo y así no puedo seguir cubriendo Ráscame el pasito, ráscame Ráscame suavecito, ráscame Ay, mamá, estás tan cumbiando, que caray, te estás ensañando No seas cruel, que ya no recito más Por favor, ya no me latines, sé muy bien que no te derribes Ya mi infierno aguanta, de cerca tu calor Ay, ay, ay Oye, mi lula, ráscame Ráscame, mi flaca, por acá Por acá Rácame la espalda rubia, mira que me está bajando Siento que me falta cuerda y así no puedo seguir cubriendo Ráscame la espalda rubia, no perdamos el pasito Mira que me falta cuerda y así no puedo seguir cubriendo Ráscame, el pasito, ráscame Suavecito Ráscame, suavecito, ráscame Ay, mamá, estás tan cumbiando, que caray, te estás ensañando No seas cruel, que ya no recito más Por favor, ya no me latines, sé muy bien que no te derribes Ya mi infierno aguanta, de cerca tu calor Espera 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 Amor a mi me tiene encadenado Con una chica linda estoy casado Ella dice que me va a dejar Que solito me voy a quedar Me voy a morir de la felicidad Si te vas, si te vas Si quieres yo te ayudo a empaquetar Ahora que bajaron los alquileres Se pueden mantener a las siete mujeres Si te vas, si te vas Si quieres yo te ayudo a empaquetar Porque ya has sufrido bastante Y te tienes que marchar Si te vas, si te vas, si te vas Oye mi Lolita No te vayas Pásame una coca Cola Pásame un pizquito Amor a mi me tiene encadenado Amor a mi me tiene encadenado Con una chica linda estoy casado Ella dice que me va a dejar Que solito me voy a quedar Me voy a morir de la felicidad Si te vas, si te vas Si quieres yo te ayudo a empaquetar Ahora que bajaron los alquileres Que bajaron Se pueden mantener a las siete mujeres Si te vas, si te vas Si quieres yo te ayudo a empaquetar Porque ya has sufrido bastante Y te tienes que marchar Si te vas, si te vas, si te vas Porque ya has sufrido bastante Y te tienes que marchar Si te vas, si te vas, si te vas No te vayas Aguántame un poquitito mi Lola No te vayas No te vayas No, si me voy No te vayas a la serie No, 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 si me voy No te vayas A ver tu mamá se enoja y no te vayas Mira, si me seguí tocando A lo mejor me quedo Pero me quedo ahí No te vayas Sírvame una guardia de toque Con limonoski y cantineroski Y tranquilo que hermanoski Que yo tengo oski Con que pago oski Es que estoy muy contento oski Porque yo ando oski Con mi amorcito oski Y que esta noche es oski La de un besoski En la boquitoski Irvame una guardia de toque Con todo el bosque Del limonoski Y sirvame a mi amorcito oski Un ron dobloski Con coca coloski Sírvame una guardia de toque Con todo el bosque Del limonoski Y sirvame a mi amorcito oski Un ron dobloski Con coca coloski Dígame cantineroski Echale al chayal picoski Que a mi me gustoski Y sirvame un ron dobloski Y sirva aquí lo mismo oski Porque yo me siento Muy borrachito oski Tráigame un ron dobloski Irvame una guardia de toque Con todo el bosque Y el limonoski Y sirvame a mi amorcito oski Un ron dobloski Toca coloski Oye el limonoski Como baila con la lioski Mira como baila Y se le ven los pies Dígame cantineroski Echale al chayal picoski Que a mi me gustoski Y sirva aquí lo mismo oski Porque me siento Muy borrachito oski Tráigame un paqueto oski De cigarrilloski americanoski Y tráigame la cuentoski Que ya me voy Pa mi casoski Irvame una guardia de toque Con todo el bosque De limonoski Y sirvame a mi amorcito oski Un ron dobloski Con coca coloski Irvame una guardia de toque Con todo el bosque De limonoski Y sirvame a mi amorcito oski Un ron dobloski Y un co-co-coca-kolozki Esta es la canción de un vogal triste Se escucha un lamento, se escucha un penal Cuando sopla el viento que viene del mar Es un grito lastimero que habla del mundo de dolor Es la notalla del negro que llora su perdido amor Con su noble cumbia que viene del mar Y tanta su angustia llora su pena Se escucha un lamento, se escucha un penal Llegará del viento, del pie del timón El triste canto del vogal que habla de su gran pesar Y su sentimiento ahoga entre la broma y el mar Con su noble cumbia que viene del mar Y tanta su angustia llora su pena Oye Tito, no te rompas el nombia Rompe tu órgano Rompe tu órgano Gracias por ver el video ¡Epa! ¡Epa! Se escucha un lamento, se escucha un clamor Llegará del viento, del pie del timón El triste canto del boga que habla de su gran pesar Y su sentimiento ahoga entre la bruma y el mar Con su noble crucia, que viene del mar Y cantar su angustia, llora su penar Con su noble crucia, que viene del mar ¡Del mar! Con su noble crucia, llora su penar Con su noble crucia, que viene del mar ¡Que la dejen! ¡Que la dejen ir al baile sola! Sonita sola, sonita sola ¡Que la dejen ir al baile sola! Que tan grande se sabe cuidar ¡Que la dejen ir al baile sola! Sonita sola, sonita sola ¡Que la dejen ir al baile sola! ¡Joder que el teléfono es donde va a estar! Todos los sábados pasa lo mismo Que viene el viejo y la pasa a buscar Pero este sábado voy y me animo La rima a ella y la saco a bailar Que la deje ese viejo tan caño Que la deje en ir al baile sola Son rica sola, son rica sola Que la deje en ir al baile sola Los chines más grandes se saben cuidar Que la deje en ir al baile sola Son rica sola, son rica sola Que la deje en ir al baile sola No deja el teléfono en donde va atrás Todos los sábados pasa lo mismo Que viene el viejo y la pasa a buscar Pero este sábado doy y me animo Me rima a ella y la saco a bailar Oye viejo vacuna Deja a esta chica sola acá en el baile Es una lola, se va a hacer tira acá Oye pásame un trago Si ya dejó a la chica sola ya Oye, hoy ya la dejó ya sola Ya la dejó sola Pásame un piquito Pásame un piquito Pásame un piquito Pásame un piquito Más que dejó a la chica sola la lola Mi hija Ay Menos mal que quedarte sola mi tía Menos mal que quedaste Menos mal que quedarte sola mi tía Menos mal que quedarte sola mi tía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!